elige la red social para tu negocio facebook dar a conocer tu marca y ganar visibilidad es de fácil interacción con los usuarios admite diversos tipos de publicaciones puedes crear mensajes de manera segmentada fideliza clientes instagram muestra tus productos crea una comunidad mejora la imagen de tu marca para negocios con potencial para los audiovisuales youtube crea contenidos de calidad vídeos sobre tu marca y productos llega de manera dinámica al cliente ofrece una posibilidad de viralidad mejora tu posicionamiento en buscadores twitter contacto directo e instantáneo entre los usuarios herramientas para la atención al cliente y medir respuestas de consumidores saber qué se dice sobre tu marca linkedin busca nuevas colaboraciones facilita relaciones con otras marcas crea una imagen corporativa